Muy buenos días, hoy es lunes 7 de agosto de 2017 y estas son las noticias. La escala sin alerta de género, la Secretaría de Gobernación Federal determinó que el gobierno del Estado implementa adecuadamente sus propuestas contra la violencia hacia las mujeres. Termina curso de verano del Sistema Estatal DIF para construir y crecer juntos. Participantes se despiden de sus familias con emotiva ceremonia. Cumple la XTT Radio Tlaxcala, 43 años de llevar la mejor música a los radioescuchas. En los deportes se realizó en Guamantla la edición 47 de la tradicional Carrera de Carcachas. En información nacional, contribuyen reformas al crecimiento mexicano, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En información internacional, un muerto y un herido grave en ataque a base militar venezolana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, que es la primera emisión de Ahora Noticias. Estamos iniciando la semana. Tenemos mucha información de lo sucedido este fin. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros. Agradecemos que nos siga a través de radio, de televisión. Si lo hace a través de internet, ahí transmitimos en vivo para Facebook. Estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social que nos permite estar en contacto con usted. Así es que esperamos sus comentarios, saludos, lo que usted guste comentar en esta red social. ¡Vamos al clima! La onda tropical número 23, localizada al sur de las costas de Guerrero, así como una onda tropical en la península de Yucatán con potencial ciclónico, se combinarán provocando en distintos puntos de la República, incluido en nuestro estado, potenciales de lluvias con intervalos de chubascos. Así lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Para nuestro estado se pronostica un día, en general, algo caluroso, 13 grados la mínima. Es como amanecimos, llegaremos a 27 grados en este lunes en Puebla, 14 la mínima, 26 la máxima. Para el Estado de México se pronostica un día un poco más templado, 11 grados la mínima, 23 grados la máxima. Y condiciones muy similares para Hidalgo, 13 la mínima, 23 grados la máxima. Concluyeron este fin de semana las actividades de verano organizadas por el sistema DIF estatal, en las que participaron 500 infantes y que estuvieron a cargo de 16 dependencias del Gobierno del Estado. Con una emotiva ceremonia, la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, clausuró los cursos de verano para construir y crecer juntos en su edición 2017. Ante los 500 participantes y padres de familia, resaltó que el organismo asistencial logró su propósito, promover valores que formen mejores ciudadanos. Durante el curso de verano, papás, nosotros lo que quisimos es reforzarle a los niños, no solo la parte de la diversión, no solo la parte del entretenimiento, sino reforzarles valores que son fundamentales en la vida, que son fundamentales en las familias, como el respeto entre nosotros, como la solidaridad y la inclusión a todas las personas, compañeros, niñas y niños que tienen una discapacidad. Al mismo tiempo hizo un llamado a los padres de familia para que siempre apoyen los sueños y aspiraciones de sus pequeños. Estén con ellos, ellos no necesitan todo el día, ellos necesitan unas horas, unos minutos, con calidad, con atención. Yo les pido, papás, que hablen con todos sus hijos, que los conozcan, que los escuchen, que sepan qué quieren, que sepan a dónde quieren ir y que ustedes, atrás de ellos, los ayuden a alcanzar sus sueños. Cabe destacar que como parte de la clausura, la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala presentó la emisión especial del servicio informativo Ahorita Noticias, conducido por los infantes que participaron en el curso de verano de la Coracit. Ahorita Noticias llevó a conocer los pormenores de las actividades realizadas a lo largo de las dos semanas del curso de verano y agradeció la colaboración de las dependencias que apoyaron esta actividad. Enseguida las familias, como se denominaron los equipos de infantes, integrados también por un monitor, se tomaron la foto del recuerdo y recorrieron junto con la presidenta del DIF Estatal, Sandra Chávez, una exposición de los trabajos que realizaron en el curso y otras actividades de interés para los niños. Además disfrutaron de un refrigerio que se ofreció como despedida. Y ya lo escuchábamos, un grupo de estos pequeños nos visitaron, estuvieron aquí en las instalaciones de Coracit para conocer cómo es que se realizan los diferentes programas de radio y televisión y no se quedaron con las ganas de hacer su propio noticiero. Editores, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! Equipo, ¿estamos listos? ¡Sí, estamos listos! Ok. Flor Manager, me escucha, Flor Manager. ¡Sí, él no está corriendo, pero no es aquí! ¡Gracias! Tres, dos, corriendo. ¡Sí! 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 Hola, soy Belén. Bienvenidos a una emisión especial de Ahorita Notis. Me acompaña mi compañero Uriel. Uriel, ¿cómo está? Muy bien, Belén, muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Ahora vamos a repasar las actividades del curso de verano para construir y crecer juntos. Durante dos semanas, niños y niñas disfrutaron el curso de verano que organizó el Sistema Estatal DIF en coordinación con el Gobierno del Estado. Vamos a ver cómo inició esta aventura. La aventura comenzó el lunes 24 de julio. 500 niños y niñas estábamos listos para este nuevo curso. El primer día, autoridades del CDIF y el Gobierno del Estado nos dieron la bienvenida. Nos dividimos en 15 familias, representadas por los nombres de nuestros animales favoritos. La amistad creció día con día, no solo entre nosotros, sino también con nuestros monitores. Las actividades también llegaron al Zoológico del Altiplano. Ahí, algunos de los niños nos dieron recomendaciones para cómo cuidar a los animales. Desde la selva, los desiertos y las grandes praderas de México y de todo el mundo, jirafas, leones y changos, entre otros animales, conviven en el Zoológico del Altiplano. Jesús e Irlanda viajaron desde Puebla. ¿Qué animales te gustan del Zoológico? Los osos y las jirafas. El león y el tigre. ¿Por qué? Pues se me hacen animales muy atractivos. Niñas, niños y adultos tenemos una misión muy importante, para que ellos sigan existiendo. ¿Cómo crees que podemos cuidar el ambiente de estos animales? Dándole de comer, no tocarle. La cultura también estuvo presente, llegó con mucha imaginación y mucha creatividad. Niños y niñas se convirtieron en todos unos artesanos. Pegamento, papeles de colores más y harina. Fueron parte de los materiales que ocuparon los más de 500 niños del curso de verano, para construir y crecer juntos. ¿Cómo se hace una piñata? Con papel china, cartón y nos dieron unas cazuelas. ¿Cómo se hace un pueblo con semillas? Pues nos dan una figura, lo ya echamos reystol y le vamos poniendo semillas. ¿Es difícil hacerlo? No, si tienes creatividad. Es increíble como a través de estos elementos tan sencillos, se pueden hacer cosas únicas. Claro, el elemento indispensable es la imaginación. Entre juegos y diversión, niñas y niñas aprendieron a hacer muchas cosas, además de encontrar nuevos amigos. Vamos a ver cómo les fue. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel y hoy nos encontramos en el curso de verano 2017 para construir y crecer juntos. Acompáñenme a ver cómo se divierten los niños. Durante dos semanas aprendimos muchas cosas, entre ellas la importancia de los buenos hábitos de higiene y lo que debemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. La pasamos genial el día en que nos convertimos en todos unos artesanos. Hicimos cuadros con semillas, piñatas y pan de fiesta. Si no me creen, escuchen lo que me dijo mi amigo Luis Mario. Hola amiguito, ¿cómo te llamas? Luis Mario. ¿De dónde eres? De San Pablo. ¿Te la estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Jugar y divertirme. Cuentos y música nunca faltaron, al igual que las actividades deportivas y los juegos de mesa. Y así, con nuestras gorras personalizadas de acuerdo a la familia a la que pertenecíamos y nuestras respectivas playeras, blanca, roja o verde. Cada día estábamos ansiosos por continuar en el curso. Es así como llegamos al final de este mini noticiero. El tiempo se nos ha acabado, pero los esperamos el siguiente año en Ahorita Noticias. Adiós. ¿Qué le parece? Niños muy talentosos. La mayoría de ellos, algunos son niños difusores de sus municipios. Y de verdad que nos dieron una cátedra de lo que es estar a cuadro sin guión, sin prompter. En fin, ellos lo hicieron perfecto. Definitivamente tienen la madera para dedicarse a esto. Y además, pues, de estas actividades, fueron muchas las que realizaron las y los pequeños que formaron parte de estas actividades del curso de verano, en donde aprendieron no solamente a hacer figuras de barro, a realizar piñatas, sino también reforzaron muchos de los valores, también a clasificar la basura, reciclarla. En fin, todo esto nos lo platican ellos mismos. Me gustó mucho porque hicimos bastantes actividades y en ellas, pues, fuimos, nos mojamos, este, nos enseñaron los valores y todo eso. También vimos cómo es que teníamos que clasificar la basura en orgánica, inorgánica, papel, metal y plástico. Eso es importante, ¿a dónde lo vas a aplicar? En la calle, cuando vayamos a tirar algo, tengo que tirarlo en donde tiene que ir. ¿En la escuela? En la escuela también, en casa. Nos mojamos, conocimos dinosaurios, fuimos al parque de la juventud, bueno, hicimos, bueno, no hicimos barro, hicimos figuras de barro. ¿Qué sentías en cada actividad? Sentía bonito por estar acá. Y precisamente en nuestra sección de hoy le mostraremos parte de lo que vivieron las y los niños que formaron familias durante este curso para construir y crecer juntos, donde, pues, ya lo escuchábamos, no solo se divirtieron, también aprendieron cosas nuevas y se reforzaron muchos valores de convivencia y de respeto. Hola, me llamo Mariana y hoy estamos en el curso de verano para construir y crecer juntos. Acompáñenme a ver cómo se divierten los niños. ¡Vamos! Los niños del curso de verano para construir y crecer juntos nos divertimos todos los días. Los monitores prepararon muchas actividades, el aburrimiento no tenía lugar, hicimos deporte, bailamos, nos pintamos la cara con nuestros personajes favoritos y, lo más importante, hicimos nuevos amigos. Hola, amigo, ¿cómo te llaman? Diego Ángela Fragoso. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Y qué es lo que te ha gustado más del curso? Eh, pues, ahorita hemos hecho mucha, bueno, lo que más me ha gustado es hacerlo de loboflexia y el pan artesanal. Hola, amigo, ¿cómo te llaman? Yo me llamo Ángel Daniel Mimintzi Vásquez. ¿Y cuántos años tienes? Tengo diez años. ¿Y qué es lo que te ha gustado de acá del curso? Hemos hecho muchas actividades, por ejemplo, hemos cifrado globos, hemos ido a los trampolines y ahorita estamos en los juegos de mesa. Este curso se logró gracias a la participación de las dependencias del gobierno del estado, quienes nos dieron lecciones muy importantes que jamás olvidaremos. Ardillas, conejos, gatos, delfines, jaguares, tiburones, elefantes, leones, osos, águilas, coyotes, linces, leopardos, panteras y tigres, fueron los nombres de nuestras familias. Por dos semanas nos volvimos inseparables, cómplices de travesuras. Soy Fernanda Ayari Morales Gómez. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Bruno Valencia Delgado. ¿Y qué es lo que te ha gustado más de este curso? Las actividades que hemos hecho en todas estas dos semanas. Y a ti, amiga, ¿qué te ha gustado del curso? Pues todo, porque todo está muy padre. Día con día aprendimos que todos los niños tenemos los mismos derechos. Con cada juego conocimos valores muy importantes, como la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad y la colaboración. Gracias a este curso, conocimos a niños que jamás hubiéramos imaginado. Ahora, tengo amigos en casi todo el estado, pues aprendí que aunque todos somos diferentes, podemos jugar y aprender. Hola, ¿cómo te llamas? Ana Paola. ¿Y tú cómo te llamas? Mayra. ¿Y qué es lo que estaban jugando ahorita? Jenga. ¿Y cuántos amigos has hecho a tu amigo? Ocho. ¿Y te gusta estar acá? Sí. ¿Regresarías el próximo año? Sí. ¿Qué les parece si jugamos Jenga? Sí. Bueno, empecemos. Fueron dos semanas llenas de diversión. Ojalá hubieran sido más. Ya quiero que sea el próximo año. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que se haiga divertido como ya me divertí. Tú no eres Mariana. Sí, yo soy Mariana. No, tú no eres Mariana. Sí, yo soy Mariana. Ya me ganaron mi lugar. Hasta la próxima. ¿Qué le parece? Se divirtieron y además hicieron el papel de nuestra compañera Mariana Lobera, esta niña flor muy talentosa, mucho más que Mariana, incluso. Bueno, hay que decirlo. Y nos vamos nosotros a un corte. Así es que quédese con ahora noticias de esta primera emisión. Tenemos mucha más información. Fueron dos semanas. Y que en estos días es muy visitada. Háblenos por favor de su feria. Gracias. Pues antes que nada agradecerle el tiempo y el espacio que nos brinda para poderle informar a los vecinos y ciudadanos tlaxcaltecas que nos visiten a la Feria de la Nuez dos mil diecisiete. Muy bien. ¿Y esta cuándo va a empezar? Empieza formalmente el doce de agosto. Ah, muy bien. ¿Ya? Sí, ya. Ya, 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 ya. Menos de una semana. Sí, sí. Esta semana, perfecto. Ah, no, pues háblenos de estas actividades que tienen más destacadas para hacer la invitación a la gente. Mire, quiero, quiero hacer una, puntualizar. Sí. Que en esta ocasión nos toca la treigésima quinta Feria de la Nuez. Bien. A partir de un consejo municipal que en este caso tenemos el orgullo de lo que lo inicie el papá de hoy, el gobernador, el licenciado de autonomía, Ana Montalegre. Es el que les da la denominación de la Feria de la Nuez y a partir de ahí tenemos el gusto de que hoy sea la trejísima quinta Feria de la Nuez. Bien. Entonces, esto sumado a todas las actividades que tienen, bueno, ya una tradición de bastante tiempo. Es, efectivamente. E iniciamos el doce de agosto a las diecinueve treinta horas en el auditorio municipal con el certamen de la señorita Teolocholco dos mil diecisiete. Con ese evento es el que iniciamos formalmente los trabajos de la Feria de la Nuez. La coronación. ¿Es la invitación abierta? Sí, totalmente abierta. Hay un evento, el certamen es abierto, el costo de cuarenta pesos la entrada para el certamen y posteriormente sería la coronación de la reina. Muy bien. ¿Qué otras actividades tienen? Mira, tenemos diversos eventos, tanto culturales, eventos académicos. Puedo mencionar algunos. Tenemos la Cámara de Difusión y Cultura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tenemos una exposición fotográfica. Tenemos las mañanitas al santo patrón, Luis Obispo de Tolosa. Arrancamos también con ese evento. Y tenemos diversas actividades. ¿Dónde las podemos revisar? En la página de internet, la página oficial del ayuntamiento por cuenta de Facebook y será la presentación formal del cartel también para hacerles la invitación completa. Ah, muy bien. Entonces ahí podemos revisar estas actividades y bueno, ya de entrada planear desde el doce hasta el... Veintisiete de agosto. Desde el doce hasta el veintisiete de agosto. Correcto. La feria de la nuez. Y qué mejor que hacerlo en esta temporada de Chiles en Nogada. Perfecto. Acuérdese que somos uno de los municipios productores de la nuez para los chiles en Nogada. Claro, riquísimo. Bueno, algo más que quiera agregar la invitación antes de despedirnos. Claro, mire, tenemos un evento tradicional que es el fútbol de salón. El fútbol, el futbolito del municipio. También ya con treinta y tres años y en este evento también ya es regional. Tenemos el evento de la final que será el día dieciocho de agosto a las diecisiete horas. También están invitados. Tenemos también un evento, el Tocho Bandera dos mil diecisiete, que le dimos apertura. Llevamos ya varios días de trabajo y también están cordialmente invitados. Muy bien, pues alcalde le agradecemos que haga aquí la invitación y además con tantas actividades que tienen en esta feria dos mil diecisiete. Muchísimas gracias por su visita. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Y nosotros nos quedamos con más de la información que tenemos preparada para este día. La Secretaría de Gobernación Federal, por unanimidad, decidió no emitir una declaratoria de alerta de género en Tlaxcala. Esto gracias a las recientes medidas emprendidas por el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó acciones suficientes para comenzar a revertir las condiciones de violencia contra las mujeres, determinó la Secretaría de Gobernación Federal, por lo que se evita la declaratoria de alerta de género. Por unanimidad, el Grupo de Trabajo conformado por la Dependencia Federal determinó en su dictamen que la Administración Estatal se encuentra implementando adecuadamente sus propuestas respecto al tema. Entre otras, el Grupo de Trabajo valoró que las medidas emprendidas por el Estado que permiten determinar la suficiencia para eludir la alerta de género son las siguientes. La disposición de las autoridades de primer orden de gobierno, como son el gobernador y los secretarios de Estado, quienes han asumido la prioridad de atender el tema y han reconocido la situación en materia de violencia contra la mujer y trata de personas con fines de explotación sexual. También, los esquemas de capacitación continua y los cursos de formación básica para la contratación de nuevo personal, así como la elaboración de convenios de colaboración y la ampliación de las temáticas en materia de perspectiva de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y trata de personas. Otro tema abordado fue la reasignación presupuestal de recursos públicos con la finalidad de implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Finalmente, resaltó el diseño de los programas educativos en materia de derechos humanos de las mujeres y trata de personas, así como la capacitación del personal docente. Es así como el gobierno del Estado cumple con el trabajo que permanentemente realiza a favor de las condiciones de las mujeres tlaxcaltecas para continuar avanzando juntos frente a la violencia de género. Estas acciones implementadas por el gobierno de Tlaxcala fueron las que permitieron que el gobierno federal decidiera ya no emitir en la entidad una alerta de violencia de género, resultados que se logran al trabajar coordinadamente. El gobierno de Tlaxcala impulsa acciones sólidas para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Es a través de las dependencias que fomenta pláticas, talleres y campañas de concientización. Estas tareas le permitieron que el gobierno federal decidiera ya no emitir en la entidad una declaratoria de alerta de violencia de género, esto al considerar que la administración que encabeza el gobernador Marco Mena ha realizado acciones suficientes para revertir las condiciones de violencia en contra de este sector de la población. El Instituto Estatal de la Mujer, desde principios de este año, encabezó reuniones de trabajo con instancias municipales para dar a conocer los servicios que otorgan atención a las mujeres violentadas, brindando de manera gratuita asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. La Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, lleva a las escuelas pláticas y talleres sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violencia en el noviazgo y trata de personas. Además, obras de teatro que abordan estas temáticas a fin de difundir entre la comunidad escolar la importancia de la igualdad de género y el respeto de los derechos de las mujeres. Por su parte, la Secretaría de Salud desarrolla el programa Prevención y Atención Familiar y de Género, otorgando servicios de manera eficiente, oportuna y de protección a los derechos humanos del género femenino. En una alianza con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se capacita de forma permanente a funcionarios públicos estatales, municipales y de los poderes legislativo y judicial del Estado sobre cómo prevenir y detectar la violencia de género en la entidad. Recientemente, el gobernador Marco Mena inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres, instancia especializada que conocerá y atenderá casos de violencia, ofreciendo procesos de acompañamiento en cada caso. Adicional a esto, se aplica un protocolo único para la atención e investigación de los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, feminicidio y trata de personas. En materia legislativa, el gobernador Marco Mena turnó al Congreso local en el primer semestre de este 2017 un paquete de iniciativas a favor de este sector, expidiendo la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. También se reformaron la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar, el Código Civil y el Código Penal para el Estado, en donde se establecen los conceptos de agresión física, psicológica, económica y sexual, al listado de tipos de violencia contra las mujeres, así como la prohibición de las figuras de conciliación o mediación entre las partes en los conflictos de violencia familiar. Aunado a estas acciones, está en marcha en medios de comunicación masiva como radio, televisión, medios digitales e impresos y redes sociales, la campaña estatal, Juntos Frente a la Violencia contra las Mujeres, estrategia que pretende inculcar principios y valores para construir una sociedad más igualitaria. Aán Morales, Ahora Noticias. El sábado, el Gobierno de la Ciudad de México notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala que Tulio Hernández Gómez fue localizado en buen estado de salud. De esta manera, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reconoce el respaldo y la colaboración tanto del Gobierno Federal como del Gobierno de la Ciudad de México para la localización del exgobernador, que había sido reportado como extraviado luego de asistir el viernes a la Ciudad de México. Vamos a hacer en este momento una pausa, estamos justo a la mitad del noticiero y aprovechamos para despedir a la gente que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calcula Alpan porque se quedan con el programa Disonancias. Y nosotros seguimos con el noticiero a través de la señal de Tlaxcala Televisión y también en Facebook. Regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros y bueno, pues ya le mencionaba que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. En esta red social, por ejemplo, Laura Grande Rosas escribe buenos días a todos desde Santa Cruz Tlaxcala, también Leonardo Bello. Julio, buenos días, unas felicitaciones para los amigos de Radio Tlaxcala por sus 43 años de sintonía desde la Colonia Guerrero. Así es, ya más adelante tenemos esta información, un aniversario de la TT. Julio Hernández, buenos días, saludos desde Guadalupe, Iscotla, en Chautempan. Saludos a toda la gente que nos sigue y nosotros nos quedamos con más información. Vamos al panorama nacional, contribuye en las reformas al crecimiento mexicano, así lo afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, dijo que las reformas implementadas en México en 2013 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, están generando frutos concretos que contribuyen al actual crecimiento económico. La reforma tributaria, por ejemplo, para mí es una de las reformas más interesantes del 2013. Es una reforma que ya rindió frutos concretos. Mira, aquí las cifras que nosotros presentamos en el informe te indican claramente cómo México logró, por ejemplo, en 2016 ya México logró reducir su déficit fiscal. Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Bárcena comentó que México cambió la conversación con Estados Unidos y ese fue un factor importante. Creo que en términos políticos hay grandes cambios y México y Canadá, primero también logró México que aquella discusión que iba a ser solo bilateral, pues ahora realmente sea profundamente tripartita, que también creo que eso es muy importante. De acuerdo al estudio económico de América Latina y el Caribe 2017, la economía mexicana crecerá este año un 2.2%, el doble del promedio previsto para los países de la región, los que se expandirán 1.1%. Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevó a cabo labores para apagar un incendio que se registró en la central de Abasto, ubicada en la delegación Iztapalapa. No se registraron reportes de personas lesionadas en el siniestro que se suscitó en los locales 7 y 8 del sector de Flores y Hortalizas del Mercado Mayorista. En un comunicado expuso que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y del Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México, controlaron el incendio. Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional presentaron una demanda de juicio político en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y negligencia en el caso del socavón en el paso exprés de Cuernavaca. Las pruebas son contundentes, por ello se manifiesta el juicio político que hoy presentamos los diputados federales del PRI. Por una razón muy simple, el accidente fue a las 5.15 de la mañana, lo cual te entregaré un documento, el gobernador estaba enterado. A las 5.46 mandan Twitter donde anuncia el accidente en el paso exprés. Y qué lamentable que en lugar de auxiliar a las personas que estaban vivas en ese momento, Protección Civil del Estado no permite el apoyo ni de la SCT ni del Ayuntamiento de Cuernavaca. Con 23 áreas naturales protegidas que abarcan más de 855.641 hectáreas, Jalisco se coloca como una de las entidades más favorecidas de México por su gran diversidad de flora y fauna. Gracias a la altitud, longitud, zona costera y de montaña, el Estado cuenta con una riqueza biológica muy importante, de tal forma que Jalisco es considerado como uno de los estados más diversos. Jalisco cuenta con un sistema estatal de áreas naturales protegidas. En este sistema están integrados las áreas protegidas de carácter federal, estatal y municipal, y las que están destinadas voluntariamente a la conservación. Las áreas naturales protegidas representan casi el 11% del territorio jalisciense. Entre otras se encuentran el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, la Sierra de Manantlán, Chamela Quismala, el Bosque de la Primavera y la Sierra de Cuila. El nadador máster Antonio Arguelles pasó la historia de la natación mexicana al convertirse en el primero en completar la travesía conocida como los Siete Mares, que cruza por diversas naciones de Europa, Asia y Estados Unidos. Estamos de regreso y con noticias que nos gustan mucho, porque mire, durante más de cuatro décadas, Radio Tlaxcala, la TT, como es cariñosamente conocida, se ha ganado ya la preferencia de la gente con un estilo comercial cercano a los tlaxcaltecas. En el 1430 de amplitud modulada, usted seguirá escuchando espacios de música infantil, romántica, regional, regional mexicana, tropical y juvenil. Y nosotros de esta manera estamos despidiendo ya... Las ondas sonoras de XTT Radio Tlaxcala se escucharon por primera vez el 7 de agosto de 1974. Fue una iniciativa tanto de don Raúl Romero Rivera y su papá, de este señor Jorge Macías, que fue don Alfonso Macías Galavís. Ellos fueron los iniciadores de la estación, que en ese tiempo fue privada. Desde sus inicios ha sido de corte comercial, siempre se inclinó por llevar música para todos los gustos. La producción trabajó con cinta de carrete abierto y disco de acetato. Así lo platica Delfino Nava, que desde 1979 es el operador de audio de esta estación, que cumple 43 años al aire. Esa era la manera que se trabajaba y todo era en cinta, no era como ahorita en la actualidad. A raíz de eso, pues sí, ya se vienen los cambios, ya viene todo lo que es todavía la consola análoga. Ahorita sí ya nos actualizaron con esta que ya es digital. Y pues yo ahora todo es en la computadora, todo es a través del sistema digital como se viene trabajando. Ya quedó obsoleto todo lo que era tornamesas. Y ahora en la actualidad no, porque ahora todo se baja de internet y todo se mete al sistema digital. Pues esos son los cambios que se han venido dando. La programación del 1430 de amplitud modulada cubre un amplio espectro de la población. Tiene espacios de música infantil, romántica, regional mexicana, tropical y juvenil. Es para ustedes amigos, ¿y qué creen? Vámonos con esto, porque el jueves, el jueves es de escándalo. Susana Águila Tamayo es la primera locutora de la estación. Con una trayectoria de 22 años frente al micrófono, comparte que es un trabajo de mucha responsabilidad. Tú llegas aquí a la radio y te transformas. Toda la energía, haz de cuenta que todo eso que traes guardado lo explotas aquí, sale. Pero es una cuestión así como que ya lo traemos, ¿no? Alguien decía, nosotros somos actores también, pues no sé si seamos actores empíricos, no lo sé, pero lo cierto es que efectivamente, no sé si es también esta energía que la gente te pasa, porque tú llegas y totalmente todo te olvidas, de todo lo que hay a tu alrededor, te olvidas y te enfocas en lo que estás. Durante más de cuatro décadas, Radio Tlaxcala se ha ganado la preferencia de la gente. De momento nosotros llegamos a lugares que no nos imaginamos y que son gente que está trabajando, como son artesanos, son gente que se acompaña de la música de Radio Tlaxcala y que, bueno, pues también en nuestro estado de Tlaxcala, en diferentes municipios se están reportando, pero también del estado de Puebla y eso a nosotros nos gusta, del estado de México, del estado de Hidalgo, que son gente que está en constante comunicación. Cabe recordar que en 1983 se creó la empresa Voz e Imagen de Tlaxcala, cuyo objetivo era administrar a la radiodifusora. Un año después se integró el Centro de Realizaciones de Televisión. Año más tarde, Voz e Imagen se transformó en la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, que continúa con la administración de XTT. Aunque pueda parecer que está en desventaja por continuar en amplitud modulada, Radio Tlaxcala ha traspasado los límites del estado. Celebra junto a Radio Tlaxcala su 43 aniversario. Diana Rivera, Ahora Noticias. ¿Qué le parece? Definitivamente una felicitación a toda la gente que trabaja al interior de la XTT Radio Tlaxcala por estos más de 40 años de estar llegando a diferentes lugares, porque tiene una cobertura muy amplia esta estación y es de la preferencia de muchas personas en Tlaxcala. Así es que, bueno, una felicitación. Don Delfino, que es una institución susana, en fin, toda la gente que colabora, que está al aire y que también está atrás de los micrófonos. Una felicitación muy grande a nuestra estación hermana. Nos vamos a más información. Y le tenemos en este espacio, como siempre, propuestas, actividades culturales, artísticas que hay en Tlaxcala. Samanta Corona y Giovanni Magaña interpretaron la obra La Bella y el Nini, en el marco de la temporada de Jueves de Teatro que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura lleva a cabo en el Teatro Xicotencal con la participación de grupos locales. Es un montaje muy, muy interesante. Es un montaje pequeño, somos dos actores en escena, dobleteamos cada uno a dos personajes. En mi caso me toca hacer a Germán, que es el Nini, que es un chico que acaba de terminar la universidad como muchos y pues ni estudia ya ni trabaja. Entonces su sueño máximo en la vida es ser cantante. Y también hago el papel de Teresa, que es una chica, como muchas contemporáneas, independiente, exitosa, trabajadora, que no necesita como de otras personas. Incluso decide apartarse un poco de su familia, porque su familia no tiene muchas expectativas sobre ella. Jueves de Teatro en el Teatro Xicotencal presentará el próximo jueves 10 de agosto Curva Peligrosa de Pilo Galindo. Producción Teatrubú. Y dirección de José Luis Castilla a las 18 horas. Una función con causa. Todos somos Jimena. Abra en cancha en voz de Sancho Panza es la obra que se presenta el domingo 13 de agosto con la participación del grupo Antagónicos en el marco del programa Domingos de Matiné en el Teatro Xicotencal. Noé Barrera y Edgar Landeros le invitan a pasar un rato agradable. Es una adaptación de una obra de teatro argentina, llevándola a la adaptación Noé sobre esta obra que se llama Abran Cancha, que ahí viene Don Quijote de la Mancha de Adela Bach. Entonces con una adaptación a un unipersonal, inició así, de Noé Barrera. Ahora se está llevando a dos personajes donde se van a platicar las aventuras de Sancho Panza con la relación con Quijote. Un clásico de Miguel de Cervantes Saavedra con adaptaciones de Noé Barrera para disfrute de uno de los personajes de forma divertida y lúdica. Recuerde, domingo 13 de agosto en dos funciones, 12 y 13, 30 horas en el Teatro Xicotencal Grupo Antagónicos. Edith López, Ahora Noticias. Telares artesanales, hilos de estridentes coloridos utilizados como materia prima, manos y pies habilidosos, imaginación y muchas horas de trabajo dan como resultado los rebozos de Malinalco. Piezas de gran calidad que llevan gustosas las mujeres de México y el mundo. Su proceso de cada pieza va desde, por más sencillo que sea, lleva tres semanas, cuatro semanas de trabajo y de ahí hay piezas especiales que llevan hasta tres meses, hasta seis meses de trabajo, dependiendo del diseño que podamos introducir al hilo. El teñido lo podemos hacer con tintes naturales, ya sea de plantas o insectos como es la grana cochinilla, algunas plantas de la región y algunas metales o cortezas de árbol. Vamos a hacer una pausa, ya está aquí con nosotros Pepe Hernández, nos tiene la información deportiva, todo eso y mucho más al regresar después de este corte. Acompáñenos. En información internacional, un muerto y un herido grave es lo que deja un ataque a base militar venezolana. Los alrededores del fuerte militar Paramacay, en Valencia, al norte de Venezuela, eran sobrevolados el domingo por helicópteros y vigilados por militares en tanquetas y armas largas. En un ambiente de alta tensión, luego de un supuesto ataque que las Fuerzas Armadas aseguraron haber frustrado, más temprano a través de redes sociales y varios medios difundieron un video de un grupo de hombres vestidos de camuflaje que afirmaban estar dentro de la sede de la 41 Brigada del Ejército. Uno de ellos se presentaba como capitán y se declaraba en rebeldía contra Maduro y exigía un gobierno de transición. Algunos vecinos alrededor de las instalaciones militares en Valencia salieron a manifestarse y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Las autoridades de las Fuerzas Armadas afirmaron haber frustrado un ataque terrorista contra un fuerte militar y que los hombres fueron repelidos de forma inmediata. El jefe del Comando Estratégico Operacional, General Remigio Ceballos, informó que siete de ellos fueron capturados y están aportando datos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indicó que esas personas confesaron haber sido contratadas por activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros y que parte del grupo logró substraer algunas armas que están bajo intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad. Campesinos paraguayos protestaron el viernes contra el presidente Horacio Cártez, quien vetó una ley aprobada por el Congreso para condonar las deudas de los agricultores con la banca estatal y privada. La ley abría el camino a subsidios para los trabajadores del sector agrícola, que alegan pasa por una crisis. Los inconformes anunciaron que el lunes volverán a manifestarse en Asunción por la medida de Cártez, que afecta a unos 17.000 pequeños productores agrícolas con deuda de unos 34 millones de dólares según líderes campesinos. La panda Wanwan dio a luz a unos gemelos en un zoológico de Francia el viernes. El primero de ellos nació alrededor de las 20 horas locales. Sus cuidadores habían intentado darle calor con un secador de pelo, pero era demasiado débil para sobrevivir y murió poco después por dificultades respiratorias. El segundo bebé goza de una perfecta salud. La mamá primeriza quedó agitada cuando los cuidadores retiraron al segundo bebé, pero el zoológico asegura que se recuperará pronto. Solo 19 parques en el mundo albergan o sospanda fuera de China. Vilmar Mendoza fue gerente de recursos humanos de varias empresas en Brasil, pero desde hace año y medio vive en las calles de Río de Janeiro, como miles de víctimas de la crisis en la ciudad maravillosa. Mendoza perdió su trabajo en 2015 y se mantuvo un tiempo con ahorros, pero a sus 58 años duerme ahora en un banco frente al céntrico aeropuerto Santos Dumont. A finales de 2016 la alcaldía de Río contabilizaba 14.279 personas en situación de calle. 70 de ellos tienen estudios superiores, como Gilson Alves, un radiólogo retirado que también está en la calle y vive en un albergue. Desde 2015 no recibe regularmente su pensión. Su situación refleja la ferocidad de una recesión que dejó 13.500.000 desempleados en Brasil y el presente de Río de Janeiro que hace un año inauguraba con gran pompa los Juegos Olímpicos. Donald Trump inició el viernes unas vacaciones de 17 días. El presidente, que una vez preguntó cuál es el punto de las vacaciones y a menudo amonestó a su predecesor Barack Obama por tomarlas mientras estaba en el cargo, despegó de la base aérea de Andrews con destino a Nueva Jersey donde permanecerá en el Club Nacional de Golf Trump de Bedminster del que es propietario. El diario Washington Post contó los días que Trump había pasado en sus residencias o que había consagrado al golf y a finales de agosto el presidente habría tenido 53 días de ocio frente a los 15 de Barack Obama en el mismo periodo. Está previsto que la Casa Blanca sea objeto de reformas durante las vacaciones del mandatario. El momento deportivo del noticiero con nuestro compañero José de Jesús Hernández con el señor de los deportes que nos tiene es mucha información Pepe, buenos días. Gracias Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días y pues tenemos mucha información del estado también del ámbito nacional e internacional todo en general de lo que aconteció en este fin de semana. Oye, ya empezó la feria de Guamantla con actividades culturales recreativas pero también deportivas. Sí, que por cierto estuvimos el viernes y cabe señalar que nos recibieron muy bien estuvimos ahí en el Zócalo y vaya a eso como también parte de las actividades que se están realizando en el marco de su feria precisamente el viernes inició y este fin de semana también hubieron actividades en cuanto a la información deportiva se refiere. Adelante Pepe, por favor. Muchísimas gracias y auditorio precisamente en el marco de esta feria se realizó la edición número 47 de la ya tradicional carrera de Carcachas. Jornada motor en Guamantla que celebró la edición 47 de la carrera de las Carcachas con la presencia de más de 140 pilotos seis horas para ver competir a cinco categorías quien destacó en la competencia fue el doble ganador Edgar Lima Cortés que dominó los eventos de Protocatch unidades de 1940 al 70 así como en la 302. Muy contento es lo mejor que puede pasar. Vimos que aprovechaste después de que tuvo una avería el auto que iba encabezando y pues poco a poco se va aprovechando. Sí, fíjate que aparte de velocidad se necesita resistencia en los vehículos. En autos tipo tubulares 1.600 modificado el Guamantleco Fernando Luna Fernández se agencia la competencia de principio fin en las seis vueltas pactadas en el autódromo Fidesix. Una vez ya estando dentro de la pista te digo si te olvida todo y te enfocas a la carrera me sentí tranquilo y seguro con fe en Dios y gracias a Dios salió bien en primer lugar. El platillo fuerte La Master donde 18 unidades participaron. Una S pronunciada fue la protagonista de los lapeos y pérdida de control de los pilotos. Al final se impuso el manejo de Benjamín Huerta Sánchez de Guamantla que al finalizar conmovido nos dio sus impresiones del triunfo. Lo había intentado año tras año y hoy sí puedo. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué sí lo lograste? Todo. Nada falló. Esa fue la clave. Más emoción a la pista más peligro con los autos de la categoría 1600 estándar debido a que tenían 37 registrados se tuvo que dividir el grupo ante la amenaza de suspenderse por parte de Protección Civil Municipal al considerar peligroso que corrieran todos los autos. Alberto González fue el primer ganador que supo tomar ventaja y alejarse de las zonas constantes de polvo. En el segundo hit el ganador fue Juan Pablo Romero. En más de la información deportiva y de las actividades que se realizaron en este fin de semana otra que llamó mucho la atención fue la que realizó la organización del grupo Enduro Tlaxcala este recorrido que partió de El Zócalo de la ciudad capital y que tuvo como destino Nanacamilpa. La fusión de motos y autos 4x4 dieron como resultado el surgimiento del club Enduro Lobos que tuvieron como misión recorrer 120 kilómetros partiendo de Tlaxcala hacia el Santuario de las Luciérnagas. En este primer evento de este tipo en la entidad se lograron reunir 57 pilotos provenientes de Tlaxcala, Veracruz, Querétaro y la Ciudad de México que vinieron a vivir la aventura al 100. Jessica Mendoza Benítez y Ramón Canseco Ramón de Veracruz así como David Guerrero Tapia del Estado Anfitrión dieron su testimonio. Y pues ya hemos ido a diferentes rutas de diferentes partes de México y pues me ha gustado me he volteado en ríos me he volteado en tierra y pues la adrenalina al 100. Sí, hay que promover el deporte ya sean extremos o físicos pero hay que promoverlo muy bien por el estado de Tlaxcala. Exactamente al final de cuentas intentamos que estos grupos se conviertan en grupos familiares en donde uno esté a gusto protegido por los compañeros y pues a todos nos gusta ensuciarnos entonces aquí estamos. Y así comenzó la aventura que los llevó por asfalto y lo mejor el paso por las montañas los ríos y todo camino difícil de transitar sobre todo porque estos recorridos de acuerdo a su organizador Edgar Antony se busca hacer al menos dos veces por año. Claro, o sea tenemos la intención de hacerlo dos veces por año es la primera ruta que se hace en la historia del estado de Tlaxcala la primera ruta tenemos ahorita 57 pilotos registrados y yo creo que es muy importante sobre todo porque cruzamos todos los cerros cruzamos barrancas ríos y la intención es hacerlo frecuentemente mínimo unas dos veces por año. Así el gusto por recorrer observar y vivir un día de reto los Enduros Lobos vivieron una travesía única que querrán repetir. Dejamos por un momento la información del estado vamos al plano internacional y bueno pues hablemos de este jugador vaya que ha llamado mucho la atención sobre todo este fin de semana todos los temas han sido respecto a él estamos hablando de Neymar recordemos que por fin terminó esta novela con su contrato con el PSG pero bueno ahora después de estos que sigue bueno pues las preguntas son quién es mejor si él o Pelé Neymar es por el momento la única verdadera estrella del fútbol brasileño a sus 25 años espera llegar a otro nivel con su traspaso al Paris Saint Germain saliendo de la sombra de Lionel Messi pero será suficiente para superar al histórico Rey Pelé si bien no siempre fue el protagonista en el Barcelona Neymar es el líder indiscutible en la selección de Brasil con 52 goles en 77 partidos es actualmente el cuarto máximo goleador de la verde amarela aún lejos de los 77 tantos que Pelé anotó en su carrera Neymar también tiene pendiente conquistar un mundial y el balón de oro al mejor jugador del mundo Neymar jugará su segunda copa del mundo el próximo año en Rusia luego de que en Brasil 2014 se lesionó en cuartos de final y se perdió la humillación 7-1 que sus compañeros sufrieron frente a Alemania pero antes deberá probarse en el PSG luciendo en su camiseta el 10 que ya heredó de Pelé en la selección bueno pues sin duda será responsabilidad de Neymar para crear su propia historia y ver en un futuro y también en unos años si es o no mejor que Pelé y bueno Carla auditorio con esto estamos concluyendo este bloque de Mundo Deportivo pero recuerden los esperamos con más información nuevamente en el bloque de Mundo Deportivo a las 14 horas pues ahí con los resultados de la liga pues sí hablaremos de ello hay un resultado en lo particular Carla que creo que no nos gusta bastante pero bueno de eso ya estaremos hablando a las 2 de la tarde perfecto pues muchas gracias Pepe muchas gracias Carla muy buen día muy buen día y nosotros nos quedamos con más de la información mire precisamente ya lo mencionaba nuestro compañero Pepe estuvimos con la oportunidad y además muy a gusto de transmitir el viernes el noticiero vespertino desde el pueblo mágico de Guamantla desde el inigualable Parque Juárez de Guamantla se realizó el pasado viernes la grabación de la segunda emisión del noticiero Ahora Noticias conductores camarógrafos realizadores y el personal de producción se alistaron con el profesionalismo que les caracteriza para hacer llegar la información más importante del estado y por supuesto las tradiciones del pueblo mágico algo que reconoció la ciudadanía una oportunidad de que reconozcan el municipio de Guamantla y que en otros casos se ha reconocido lo que es más el estado de Claxcala y no el municipio como tal de lo que son los tapetes el teatro los títeres para mí sería lo más bueno se ve que ya le están tomando en cuenta el municipio Gracias a estos acercamientos los ciudadanos conocen cómo se realizan los noticieros Sí está más interesante es un buen noticiero bueno a mí me gusta verlos es un buen noticiero y pues es más interesante ver diferentes lugares conocerlos Me parece excelente para que ustedes tengan más cerca lo que pensamos nosotros como como pueblo que se acerquen que nos pregunten lo que sentimos lo que tenemos es muy bueno Ahora Noticias continuará visitando los municipios para estar cerca de la gente pero también para transmitir las costumbres y tradiciones que identifican a Tlaxcala Diana Rivera Ahora Noticias De verdad fue un viernes muy agradable desde Guamantla todo un equipo ya lo vio usted no solamente somos algunos los que salimos a cuadros todo un equipo que hace posible este noticiero y le agradecemos que nos siga y que nos esté acompañando en este día lo invitamos a las 12 el corte informativo a las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias hasta entonces de Ahora Noticias